de Dios Todopoderoso, de Ciernos sobre cada uno de nosotros y que permanezcamos por siempre en memoria de quien en vida fue tu siervo Dios Todopoderoso. Jesús Enrique Marín Díaz, le decimos presente. Presente y presente y siempre presente. Jesús Enrique Marín Díaz, 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 presente y hasta pronto. Jesús Enrique Marín Díaz, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Al salmo responsorial en su memoria, vamos a decirle a todos en voz alta. Concédele, Señor, de los milagros, el descanso eterno y brille siempre para ellos una luz perpetua. Todos, concédele, Señor, el descanso eterno y brille siempre para ellos la luz perpetua. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Muy bien, primitas. Gracias, primas. Gracias. Gracias. Mi chico, aquí tú, canta. La última, ya está cansada. Que coma, de ahí cuando viene la negra, ya porque canta.